El arregaron en la tercera carrera, trata de hacer la delantera abierto, el 10, Danque, tira el pescuezo, lo sigue adentro, el número 1, la canilla, tercera ubicación, el 4, Preticita, cuarta ubicación, se coloca el 7, Satrapita, en los últimos 400, por fuera el 10, Danque mantiene el pescuezo decididamente, por dentro va resueltamente, busca los punteros, el 1, la canilla que pasó a comandar, quedó segundo ubicación, por dentro el 4, Preticita, tercera ubicación abierto, el número 10, Danque, en los últimos 100 metros finales, por dentro el 1, la canilla se va a quedar con la tercera carrera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.